Advertencia, se comenta de algo o de alguien, en la mayoría de los casos los rumores tienen cierto fundamento, los comentarios por algo se dan, aun así no podemos asegurar que todo lo dicho sea cierto, hay que dar el beneficio de la duda. Lo que no se puede negar, es que hay algo de cierto, los motivos o razón pueden existir, hay que estar atentos a los acontecimientos, para no caer en injuria o calumnia, es necesario tener las pruebas necesarias para llegar a la conclusión correcta. Lo cierto es que cuando hay un comentario de boca en boca, puede estar distorsionado, sin embargo, en muchas ocasiones puede ser verdad, pues las sospechas son fundadas, dichas conjeturas pueden ser compartidas por más de una persona, Pero eso no le añade validez, por otro lado, la evidencia, es una certeza clara y manifiesta de una cosa, de tal manera que nadie puede negarla, y ni siquiera dudarla, no obstante, si, cuando el río suena, piedras traen.